Y con nuestro móvil hoy vamos a hablar de más aumentos en el precio de los combustibles, algo que ya se ha tornado habitual, pero hay otra noticia que también preocupa a la población y se trata de los faltantes. Le vamos a consultar a Flavia que está en una estación de servicio a esta hora y ya está conectada con nosotros. Flavia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Vale, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, así es, como vos bien decías, otro golpe al bolsillo, lamentablemente. ¿Y van cuántos? Ya perdimos la cuenta. Bueno, como ustedes saben, la petrolera nacional, YPF, anunció este incremento del 7,5% en el precio de los combustibles, incremento que comenzó a aplicarse en el día de ayer, ayer domingo. En este caso, el incremento es para las naftas y también para el gasoil. Recordarás, Vale, que hace tres meses, en mayo, tuvimos el último incremento en los combustibles, en ese caso fue del 9% y solamente se aplicó para el gasoil. En este caso es para las naftas y para el gasoil. Bueno, si te parece, vamos a compartir imágenes allí, si la cámara de Andrés Sandoval me acompaña, para que veas cómo quedaron los precios con este nuevo incremento. Allí vemos lo que muestra la pantalla, este cartel luminoso. Mira, la nafta Super 110,20 litro, la Infinia 138,70 litro de Infinia Diesel 191,30 centavos y la Ultra Diesel 143,30 centavos. Y así quedaron los precios con este nuevo incremento que, como decíamos, comenzó a aplicarse en el día de ayer. Desde YPF, Vale, anunciaron que este nuevo incremento responde a la evolución de las variables en la formación de los precios. Aseguraron que luego del ajuste del 7,5% se va a continuar monitoreando la evolución de las variables que inciden en la formación de precios, teniendo siempre en consideración las particularidades del contexto socioeconómico de aquí del país, de Argentina, y la realidad que se vive a nivel internacional. El aumento de precios tuvo una mayor incidencia en las naftas, con un promedio, según anunciaron en un comunicado desde YPF, del 8,5% entre Super y la nafta Premium. Y en el caso del gasoil, el promedio del aumento fue del 6%, ¿no? Entre el tipo de grado 2 y grado 3. Esto, bueno, es lo que expresaron desde YPF. Pero hablamos esta tarde con Marcela Pirria, referente de la Cámara de Expendedores de Combustibles. Sí, antes de ver la opinión de los expendedores que, bueno, generalmente ya anuncian cada vez que hay aumento que siempre es necesario un poco más, pero tenemos información de que ya hay faltante de algunos combustibles, por ejemplo, Super en la ciudad de Chipoleti. ¿Tenés información si en Roca pasa lo mismo, hay faltantes a esta hora? Por lo menos en las estaciones de servicio YPF de aquí de Roca, no. Lo que sí, bueno, eso te iba a comentar, hablamos esta tarde con Marcela Pirria, nos comentaba que hay un problema de logística en cuanto al abastecimiento. Que el abastecimiento en este momento aquí en la región es parcial, porque la refinería que está ubicada en Plaza Winkel no está activa, ¿sí? Por tareas de mantenimiento, está cerrada por tareas de mantenimiento. Claro. Por eso es que el combustible llega desde otros lugares de aquí del país y por esa cuestión hay un problema parcial de abastecimiento. Esto es lo que nos comentaba Marcelo Pirria y quien, bueno, también como te decía recién, se refiere a este nuevo incremento. Y también habla, Vale, de una reunión importantísima que mantuvieron en las últimas horas con directivos de la empresa YPF. Si te parece, compartimos la nota. Adelante. Hace tiempo que no sentíamos un aumento de combustible cuando veíamos que todos los productos aumentaban. En este caso, ¿de qué porcentaje es el incremento? Fue un promedio del 7,6%, un poquito más las naftas, que fue alrededor del 9% y un 6% el gasoil. ¿A qué se debe el incremento? Y creo que esto tiene que ir acompañando la inflación. O sea, que estén retenidos los precios de los combustibles nos parece extraño en una situación de inflación que está viviendo el país. Todos los insumos nos han aumentado, la masa salarial aumenta también. Por ende, nosotros los estacioneros estamos atados a una comisión sobre el precio de venta y estábamos esperando este aumento. Meses atrás hubo problemas con el abastecimiento de combustible. ¿Cuál es el panorama que se vive ahora? Podemos decir que ha mejorado. Tenemos conocimiento de parte de las compañías petroleras, sobre todo de YPF y de Shell, que han importado barcos, cosas que hacía tiempo que no se veía. Por este diferencial de precios que hablaba, se hacía muy caro importar. Y por eso el aumento anterior había sido solamente sobre el gasoil, que es el producto que se tiene que importar para poder abastecer la demanda. Hoy ha mejorado en casi todo el país. Hay situaciones por ahí que no ha sido tanto. Y en el caso nuestro acá de la región, estamos con un problema de logística, en el caso de YPF, que desde hace 15 días está parada la planta de Plaza Winkel por mantenimiento, y esto ha hecho que se ha tenido que derivar la provisión de La Plata o de Comodoro Rivadavia, y con la cantidad de kilómetros que hay, no alcanzan a cubrir la cantidad del transporte actual que tiene la compañía. Bueno, los estacioneros seguimos preocupados, que casualmente la semana pasada tuvimos una reunión muy importante con altos directivos de la compañía YPF en Buenos Aires, y donde demostramos esta preocupación. Ya nos dieron un adicional de comisión que nos habían dado los últimos 3 meses. Este mes se vuelve a repetir, un poquito incrementada, porque conocen la problemática que estamos pasando los estacioneros con este aumento de costos y no de ingresos, producto del congelamiento de precios. Y bueno, se volvieron a comprometer a rever la situación y ver si pueden, desde la compañía, otorgarnos algún aliciente más para poder compensar este desfasaje en los costos.